Hoy me pides que regrese, tú no crees que es demasiado tarde Que ha cambiado de repente, para que tenga yo que perdonarte No, no voy a olvidar lo que tú me hiciste No, no me trates de enredar, recuerda que tú te fuiste Si quieres otra oportunidad, te juro que te la daré El 30 de febrero al atardecer, el día que llueva dinero Cuando el mar esté seco y los pasos te entres, ese día tú y yo volveremos El 30 de febrero al atardecer, el día que llueva dinero